Muchas gracias, continuamos en el complejo deportivo del distrito de Constitución Provincia de Oxapampa, región de Pasco, a donde ha llegado el presidente de la República Pedro Castillo Terrones para sostener un encuentro con los representantes de los pueblos originarios. Escuchamos al congresista Pasión Dávila, quien acompaña en esa oportunidad al jefe de Estado. A propósito, ha sido vestido con la kushma, que es un atuendo característico de los pueblos originarios. Va a hacer uso de la palabra también el mandatario en unos minutos más. Vamos a escuchar mientras tanto al parlamentario. Desde acá, a ustedes unidad, a ustedes, presidente Fortaleza, estoy seguro que vamos a hacer esta gestión y en términos de los cinco años van a ver la oportunidad que han tenido ustedes, pero seamos todos protagonistas, seamos todos quienes trabajamos, seamos todos quienes nos damos el valor. Y agradezco infinitamente desde acá a este pueblo, ciudad de Constitución, que ha sido con el voto mayoritario que nos han apoyado, presidente. Todo eso hay que reconocer, hay que valorar. A ustedes, gracias. Y nosotros no vamos a defraudarla. No vamos a defraudar porque siempre han luchado. Y yo a ustedes le quiero como un hermano. Les quiero mucho y seremos grandes en un tiempo no muy lejano con el liderazgo de nuestro presidente. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Ahora las palabras del señor presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Señor alcalde distrital de Constitución, señores congresistas que me acompañan en esta mesa, hermanos dirigentes, compañeros, representantes de la comunidad de nativas, originarias, amazónicas, compañeros dirigentes, hermanas y hermanos. Cuánto me hubiese gustado quitar esa reja para no estar separado del pueblo, todos estuviéramos en un solo escenario, pero creemos importante de que la vamos a hacer en otro lugar inmediatamente. Traigo el saludo del pueblo peruano a todos y cada uno de ustedes. Queridos compatriotas, querido alcalde, con ustedes le echamos un compromiso, no solamente en Puerto Bermúdez, sino en Lima también. Y cuando nos miramos a los ojos y me preguntó, ¿es posible estar en mi distrito? Yo le dije que sí. Y hoy estoy acá, no solamente para escucharle a ustedes, sino para escuchar al pueblo y asumir responsabilidades juntamente con el pueblo. Queridos compatriotas, queridos hermanos, dirigentes, este es el espacio verdadero donde se tiene que gestar el desarrollo del país. Y muchas veces, a gente que nos han mirado por debajo del hombro, a un nativo, a un dirigente campesino, a un obrero, a un chacrero, a las personas que hablamos distintos, a aquellas personas que han conducido por años el país, no quieren que nos acerquemos a nuestro pueblo. Yo estoy acá porque me debo a ustedes, porque soy uno más de ustedes. Y eso la voy a hacer siempre, cueste lo que cueste. El afán de un grupo minoritario que siempre han estado al frente conduciendo los destinos del país y que no quieren ver a un presidente rural conduciendo los destinos del país. Y desde acá debo decirles, el problema no es Pedro Castillo, el problema es que hoy en día el pueblo se ha sacado a la venda de los ojos. Y es necesario que de aquí en adelante, ojalá hay que luchar para que el próximo presidente de la república sea un hermano nativo, un hermano amazónico. Y tenemos que ver de qué manera para que de una vez por todas, el presupuesto y los derechos no tienen que ser mendigados. ¿Cómo es posible que años, históricamente años, por lo que ha pasado nuestros pueblos, tengan una demanda también histórica, una demanda postergada? Y nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes, estén mendigando un derecho a la educación. Y por eso hay que gestar y haga un llamado a los congresistas, no solamente a los congresistas Pasión, a los congresistas Francis, sino a toda la Amazonía, a todos los pueblos originarios que nos sentemos a conversar para impulsar la educación de nuestros pueblos nativos, la educación de nuestro pueblo y gestar y una vez la universidad para estas comunidades nativas. ¿Cómo es posible que muchos años nuestros hermanos estén cogiendo un cartel pidiendo un derecho constitucional, el derecho al agua, pidiendo un derecho a la salud, la conectividad, pueblos totalmente alejados? Pero hoy tenemos estos ríos que hay que impulsarla a través de algunas, algunas vías de comunicación urgentemente. Queridos compatriotas, ese es el afán que tenemos nosotros. Ese es el, lo único que nos ha traído este pueblo es de gobernar con ustedes. Pero créanos, queridos compatriotas, de que jamás nosotros, jamás van a encontrar y van a ver una pizca de este gobierno que haya tenido la intención de meter mano a la plata de todos los peruanos. Jamás nos verán, nos verán a nosotros englodados en actos de corrupción y por eso desde acá pido para que los alcaldes, los gobernadores regionales, las autoridades, tenemos que hacer la cosa con transparencia y tenemos que hacer la cosa sin corrupción. De acá insto a los ministros de este gabinete que la cual presido, tenemos que no solamente abrir las puertas a nuestros hermanos indígenas, a las comunidades nativas, sino que hay que atenderlas. Y desde acá invoco y la voy a referir y la voy a decir a partir de hoy para que nuestros hermanos de las comunidades nativas, originarias y amazónicas se organizen de la mejor forma para que tengan un representante en la PCM, para que desde ahí tengan una voz viva y se atienda, y se atienda a las comunidades. Ya no estemos nosotros postergados semana tras semana, mes tras mes y recién llegue un requerimiento y recién llegue un expediente y recién llegue un pedido, sino que tengan un nexo directo para que esa representación sea la voz auténtica y dar solución inmediata en todos los ministerios y en el gobierno. Queridos compatriotas, los pueblos se han organizado, se han autoorganizado porque están en su pleno derecho. Compañeros y hermanos que defienden sus derechos, que defienden su lengua, que defienden su originalidad y que defienden también su tierra. Y muchas veces hemos estado postergados porque han habido ciertas personas, ciertos vivos que a veces se mancillan, a veces explotan y tratan mal a nuestros hermanos originarios. Hago un llamado a la juventud de estos pueblos originarios. Bueno, podrán, puede irse la luz, pueden quitarnos el micrófono, pero no nos van a apagar la voz. Queridos hermanos, a través del alcalde, a través de nuestros congresistas, si ustedes así lo piden y así lo requieren, no solamente que quede instalada una mesa técnica, sino que también reitero para que ustedes como dirigentes tengan el espacio en la PCM y digan esto es nuestra demanda, este es nuestro clamor, este es nuestro pedido y se atienda a esta gente que necesita internet, que necesita escuela, que necesita una carretera, que necesita ser atendidos. Y lo más importante es que hay que priorizar la salud del pueblo peruano, la salud de nuestros hermanos. Y por eso pido para que de forma organizada se vea la posibilidad y yo daré la indicación y si hay que construir un hospital para atender a esta población, voy a direccionar que el mismo ministro de salud se conduzca a estos pueblos para de una vez por todas impulsar su desarrollo. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Me siento como en casa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Damos por combinada la reunión con los representantes de las comunidades nativas. Invitamos a los asistentes... Tiene el presidente de la República, Pedro Casillo Terrones, que visita el distrito de Constitución. Luego de esta reunión con los representantes de los pueblos originarios va a supervisar las obras de modernización de la institución educativa Los Libertadores. Retornamos en breve. ¡Gracias!